Desde el mar, cuando el joven navegando Hay que morir desde el mar, cuando el joven navegaste Y mirar pa' frente a la monja, la cabeza se va volando Y mirar pa' frente a la monja, la cabeza se va volando Cuando salí de mi casa, que triste se lo sentía Cuando salí de mi casa, que triste se lo sentía Me decía mi pobre madre, cuando venía Me decía mi pobre madre, cuando venía En el barco en el romero, mi partita de madera La torre no se creyó, la alegría de la tierra En el barco en el romero, mi partita de madera En el barco en el romero, mi partita de madera ¡Ale, chéna! ¡Ale, chéna! ¡Ale, chéna! No, no, no. 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 No, no. No, no, no.